Según dice mi computadora, no he filmado nada. No, en el primer video sí lo he filmado y lo voy a subir. Voy a hablar de Scandal Light Night y de Scandal. Una comparativa de un perfume de Daphne Bougie, el Scandal del 2017. Es un chipre floral delicioso cuya nota saltante es la miel, ¿no? La miel, el patchouli. Es un chipre floral de Daphne Bougie, Fabrice Pellegrini y Christopher Renaud. Su salida es naranja sanguina, mandarina, que me fascina, es lo que da la frescura. El corazón es la miel, la gardenia, la flor de azar de naranjo, el jazmín, el durazno, que no lo percibo. Esto es según Fragantica, ¿no? Y de fondo tiene una deliciosa cera de abeja. Tiene el patchouli, el caramelo y el regaliz, ¿no? Pero ustedes saben que el patchouli, cada casa trabaja en promodo. Y yo me percato que la flor de azar de naranjo es muy usada en Elisab y en Jean Paul Gaultier. La mayoría de sus perfumes tiene flor de azar de naranjo. No hay ningún classic que no tenga flor de azar de naranjo, ningún Scandal que no tenga flor de azar de naranjo. Igual que la línea Le Parfum y tanto como los Girls Now tienen flor de azar de naranjo. Es una característica de estas casas, ¿no? Que los hacen algo especial. Entonces vamos con este Scandal. Es delicioso. Yo lo compré. La primera vez como que no lo sentía conmigo. Tiene mucho que ver el estado anímico. Después me fascinó. Lo estuve usando todo diciembre. Es impactante. Es un olor donde destaca la miel primero, ¿no? La miel que es de nota de corazón. La flor de azar de naranjo porque el jazmín y el durazno negro no lo siento. La nota fresca es la naranja y la naranja sanguina y la mandarina que es cuando sale. Y después es una delicia la combinación de cerebro de abeja, de patchouli, de caramelo y regaliz. Es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Una duración, una estela impresionante que hace voltear cabezas. Y hay algo muy importante. La mujer que usa Scandal, no importa esteñín, no importa que esté en un vestido de noche. La mujer que usa Scandal lo puede usar en la noche, en la mañana o en la tarde porque a ella le importa lo que ella huele. Y no le importa lo que los otros huelen. Porque ella es ella. Y también levantaría las piernas así. Amo este perfume. Qué rico, es delicioso. Ahora vamos con la otra belleza que acabo de atomizarla, pero se acabó. Creo que quieren que hable menos. Es un poco difícil. Scandal by Night fue hecho por Daphne Bougie, la creadora de Classic Essence, que se ha vuelto uno de mis preferidos de los clasics. Aparte del Classic Collector. Daphne Bougie supo echarle el punto exacto de crema batida para que la vainilla y la crema batida hagan una maravilla. Un poema de Classic Essence. Es un perfume, la versión por cortear, que te envuelve, llena el cuarto, pero no te ahoga. Cosas que hace huir a veces a los hombres. Este Scandal by Night de las Nebougie, del año 2018, es un oriental floral, cuyas notas de salida, al revés que la otra, tiene miel, naranja, sanguina y cítricos. De fondo tiene dos tipos de nargo. El nargo y un nargo de la India. Tiene cereza, que sí se percibe. Flora, cerra y naranjo. O una pera muy sutil, los nargos, que estos, me encantan estos nargos, más que lo de Linda Reed. De fondo tiene abatonca, vainilla, patchouli, sándalo, amberwood, almíscler blanco. La única cosa en común que tiene con el Scandal, el primer Scandal, es la naranja sanguina, lo cítrico, la miel, la flor de sal de naranjo y el patchouli. Porque lo demás, es un poco más complejo esta fragancia. Una excelente combinación. Es fabulosa, acá lo tengo. Sí es oriental floral. El chipre es distinto, ¿no? Es delicioso. Sinceramente, yo puedo percibir claramente la cereza, la pera, la flor de naranjo, la miel, que es protagónica. Junto con las maderas del amberwood, lo lindo de la misca blanco, el patchouli, el sándalo, que me fascina. Y a veces me lo llevan el cabello y el aceite esencial. El abatonca y la vainilla. Lo hacen una fragancia espectacular. Este es impresionante. Este es espectacular. No sabría por cuál decidirme. Primero voy a terminar esta. Pero ya cada uno tiene repuesto. Entonces, esta delicia. Delicia, 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 delicia. Ya saben, ustedes tienen que escoger lo que las identifique. Una fragancia que tenga las características de ustedes. No olviden eso. Este video lo he hecho más corto. A tú te lo saludos. Monique. Saludos, mi querida Rosana Peirano, de Uruguay. A las peruanas, Rosy Santoyo Chin, Irina Burgos, Claudio Sotomayor, Holguita Rojas Delgado, linda. A mi preciosa Maite Olé, de notas perfumísticas, para hacer el tag de 12 perfumes. Espero hacerlo mañana. Yo creo que sí, pero con mi otra computadora. Y que el otro... Ah, a Esther, Sammy. Esther Cano, que es mi contacto. Igual que Mónica Sebares, un beso grande. Gracias por su apoyo. Y hasta luego. Se tuve la noche. Yo me apel Diana. Au revoir.